La Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes dio inicio a los castings digitales para el semestre A-2019. Bueno, la Escuela de Medios está buscando actrices y actores a partir de 5 años hasta los 75 para sus cortos de este semestre. Destacó la modalidad de los castings. Estamos en un proceso de casting digital. Estamos pidiendo que nos envíen al correo casting.ema.ula.gmail.com una foto del rostro y un video de máximo dos minutos especificando nombre, edad, experiencia y cualidades que tenga. El casting digital empezó a partir del 12 de julio, culmina el 18 del mismo mes y bueno, el 27 de julio vamos a tener un casting abierto en el CUDA a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si deseas participar, aún estás a tiempo de formar parte de los cortos de la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes. Mircleidis Fernández, Ulinforma. ¡Gracias!